Directores, medios de comunicación, oficiales, amigos y al público en general. Para mí es un honor representar a este cuerpo de policía. Le agradezco al presidente municipal a la atención que me dio, que está en la compañía, no sé yo, el margen de esta corporación, que necesita un servicio. Compañeros, en nombre del director de seguridad pública municipal, les quiero pedir que trabajen mucho en estas fechas. Hay que cuidar a la ciudadanía, hay que ser conscientes que es una época navideña. Hagan el mejor esfuerzo para que la policía en Senada vuelva a ser una de las mejores policías del país. Sobre todo, le agradezco disciplina y respeto a la ciudadanía. Cuando las personas le pregunten, o sus hijos le pregunten a ustedes, ¿Quién eres? ¿O quién es tu papá? Que digan con orgullo, somos de la policía en Senada. Gracias. Bueno, el trabajo de coordinación es el trabajo que tenemos que privilegiar. Eso es importante. La ciudadanía debe estar acostumbrada en estos términos a verlos juntos. Es muy importante resaltar todos los términos y hervidos en relación a esta coordinación. Hoy, la Procuraduría General Justicia del Estado está presente, está presente junto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y las demás instituciones que se suman en pro, relacionaría a este operativo de manera específica del mes de diciembre. Es importante resaltar que vamos a estar presentes junto con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en bajos, en cajeros, en todo lo que se refiere a la periferia de la zona centro con el propósito de darle seguridad a todas aquellas personas que van a acudir a las compras de semillas, al pago de su alinal, a todos sus términos. Esto es una nueva etapa, una nueva era, de un progreso de coordinación entre la propia Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Procuraduría General Justicia del Estado. De tal manera que es un gusto saludarlos. Conozco a muchos de ustedes, en el pasado hemos trabajado de una manera muy coordinada y creo que lo vamos a seguir haciendo. Muy amable, muchas gracias. Ensenada ha sido considerada como una de las ciudades más seguras de nuestro país. Esto es gracias al desempeño de los miembros de Seguridad Pública. Hizo liderazgo. Pero queremos y los exhortamos a partir de este gobierno que nos toca aquí en Senada que ese liderazgo se despegue todos los días. Que cabalmente, con toda la responsabilidad y con las tareas que tienen de seguridad, vigilancia, patrullaje y asistencia a la comunidad, se privilegie, sobre todo en lo que está relacionado a los derechos humanos. Pero que tenemos la plena confianza y tengo la certeza de que así sea. Porque el Senada lo merece. En seguridad, en todos los aspectos de infraestructura. En atención a la juventud, a los niños y a la familia. Porque ustedes, honorables miembros de Seguridad Pública, también tienen hijos, tienen padres, hermanos y familia. Y con ese sentido, todos tenemos la obligación de cumplir el Senado. El reto es inmenso. Pero quiero pedirle a todos, a todos ustedes, el sentido de servicio público. Tan devaluada la función pública, tan devaluada de los políticos también, que ahora requerimos la sensibilidad y la responsabilidad de todos, de la ciudadanía, de cada uno de nosotros. Porque, saben, todos tenemos familia. Y felicito a la corporación. La felicito, capitán y amigo, que es el Eduardo Vélez Hernández, director de Seguridad Pública. Lo felicito porque a escasos cinco días de iniciar el gobierno, se ven operativos y acciones en beneficio y protección de la ciudadanía. Todo gobierno, la primera responsabilidad es velar por la seguridad y la protección civil de sus ciudadanos. Por eso estamos enpeñados y no nos dejaremos en separarnos de la ciudadanía. Que nos vean con humanismo, que nos vean amigables, que nos vean la protección y que se sienta segura la familia estando fuera o adentro de su casa. Este operativo, en este operativo buscamos proteger y servir a la comunidad mediante vigilancia de las plazas y locales. comerciales que se encuentran establecidos en todas las avenidas comerciales principalmente. Pero también estaremos presente allá en la colonia, allá en el barrio, allá en las 22 delegaciones. Por eso he autorizado que se implementen nuevas plazas para los 15 policías más, que ya están preparados, que son licenciados en seguridad, para que se desplacen a las delegaciones. Y apoyar así que tanto lo necesitan en las comunidades lejanas. Su presencia que sea garantía a las familias que se sientan seguras y hacer de esta institución amiga de la gente que compra, la gente que acaba de recibir su nómina. Con cada uno de ustedes que sientan que hay seguridad junto con ustedes. Protéjanse, protéjanse, amigas y amigos policías. Y protejan a su ciudad. Quieran, respetenos. Y en este momento haré la graza oficial para el operativo de seguridad pública denominada Diciembre Es Contigo. Muchas, muchas gracias. Y atento estaré las 24 horas sobre su desempeño. Gracias.